¿Estuvimos recogiendo? ¿Nos tienen para apoyar el programa? ¿Qué más serán? Mayor diversidad en ideas. Ajá, gracias. Nos complementa nuestra manera, también dijo algo compañero, sobre la manera de enseñar. No es sólo lo que vamos a enseñar, sino nuestras formas de acercamiento a lo que todo estudia, que a lo mejor toda la vida fueron iguales, pero eso nos ayuda. Tenemos también una cuestión de equidad. Los libros están ahí para ayudarnos a que esto se equilibre. Los libros están ahí también para ayudarnos a educar en la diversidad.